El baile del perrito Lo conozco, lo conozco Ay, yo comía seguido El lugar, lo y en City Ubicado ahí en Tijuana Decían que, bien perronas Te servían unas carnitas Y así sucesivamente Todo bien perrón sabía Y resultó que eran perros Lo que servían en la mesa Y tras comer como un cochi Traían la lengua de fuera Ahora entiendo por qué traigo Antojo de unas croquetas Y claro que suena perrón, primo ¡Ladrele! Digo, grítale, pariente Chinos hijos de la China Me engañaron como un chino Como chinan en las redes Todos de carrilluditos Con sus memes y sus bromas Todos chistes de perritos Yo llame, juague la boca Adiós a todos los males Tome cheve, tome vodka Ron, whisky y unos mezcales Aún naciendo aguitado Sin un perro que me ladre Ya me voy, ya me despido Adiós Tijuana canina Desconfío de la comida En bar, restaurante o cantinas Un tucán comió tus canes ¡Qué perra suerte la mía!